Y la Administración Departamental ampliaría unos días más las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Cuatro proyectos estudian los diputados de Aragua. En la Asamblea Departamental se encuentra el proyecto del Superavi de la Administración Departamental y el próximo 18 de mayo quedarían aprobados. El Gobierno Departamental ha llamado a la Asamblea para estudiar cuatro proyectos, entre esos el Superavi en efecto, pues estamos hablando de un total de 66 mil millones de pesos, de los cuales algo más de 32 mil de inversión, pues están destinados, como siempre, a cubrir todos los renglones principales, como educación, salud, vías, y pues está siendo, como se dice, con lo poco que hay, pues cubrir las necesidades más apremiantes, pues tratando de que los recursos sean mucho más eficientes. En este Superavi existen recursos para las obras que aún no han culminado su ejecución y la construcción de la UCI y el Sarare. Si uno va a mirar, todas son importantes porque muchas de ellas son culminación, por ejemplo, que se había hecho el proyecto del puente, pero estaba pendiente, pues el relleno de las aletas, etcétera, y así pues hay varios proyectos, entonces esa es la culminación y que no queden proyectos en ejecución, sino que queden proyectos debidamente terminados. Y pues el tema de salud, pues hay un tema bastante importante, como es lo de la UCI del Hospital del Sarare, pues estamos trabajando sobre ese tema, porque es absolutamente vital, diría yo, pues para todos los araucanos, porque finalmente es el complemento entre el Hospital del Sarare y el Hospital San Vicente. El secretario de Hacienda Departamental, Manuel Calderón, afirmó que existe una buena tónica por parte de los 11 diputados de Arauca para su aprobación. Yo pienso que el gobierno departamental hemos manejado, primero, un absoluto respeto, y hemos manejado sabiendo, pues, separar lo que es el ejecutivo y el órgano colegiado, y pues sí, igual, los diputados han sido inmensamente juiciosos en dar sus respectivos debates, en hacer sus sugerencias, en hacer lo pertinente, y pues hemos trabajado en equipo, precisamente estamos trabajando en comisión, en cada una de las comisiones, pues para aclarar todas las dudas, tanto como técnicas, como jurídicas, para en el momento ya de la plenaria no haya dificultad. El funcionario manifestó que se ampliarían unos días más de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para estudiar los cuatro proyectos. Finalizan el 18, pero estamos, es necesario ampliar unos días, estamos trabajando a ver cuánto se requiere más, pues para poder adelantar los cuatro proyectos, ya que los cuatro proyectos son muy importantes para el desarrollo de Arauca. También indicó que en la Asamblea Departamental existen cuatro proyectos presentados por la Administración Departamental.